Música Estamos todos consternados y está el pueblo muy movilizado y nuestros seguidores que son súper especiales y como siempre parte del show estamos súper contentos porque para nosotros es algo muy importante y siempre representamos a nuestro pueblo en todos lados y en esto vamos a ir a jugar a otras canchas a nivel nacional es una forma de vida, es el barrio, la familia, cómo proceder y de donde vinimos el rock es muy importante tiene que ver con la idiosincrasia de un pueblo estamos negociando y ya cerrando el trato prácticamente con un productor artístico muy importante reconocido a nivel nacional para grabar un EP con la Mastur creo que a fin de este año o principio del año que viene esto ya está a punto de concretarse como para tratar de mejorar nuestra calidad artística el 3 de diciembre, sábado 3 de diciembre, los esperamos a todos vamos a cerrar el año con un show para que quede firmado y quede el registro intacto de que es nuestro lugar en el mundo va a ser nuestro Luna Park en la República Ingeniería de Guay como siempre decimos, le debemos todo y somos de Guay porque amamos nuestro lugar en el mundo siempre militamos esa cuestión del rock y del pueblo somos así y bueno, somos de Guay queremos más, nunca más